Amigo, te estabas escuchando recién, tirando datos, posiciones, resultados de partidos, todo, ¿no? Sí, del mini-basket estábamos hablando, pero bueno, sí, sí, no hay problema. Un lindo clásico, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí. Vamos a ver si recupera Atene un poco. Más allá de que sea el clásico, digamos, al Instituto hay que ganar el ICIOSI, ¿no? Sí, hay que ganar el ICIOSI. Lindo partido, lindo duelo. Está organizado, hermoso. Es un show, la verdad, esto, ¿no? Bueno, esperemos disfrutar de él, entonces, por Instituto. Vamos a ver qué pasa. ¿Con la familia entera vino? Sí, sí, acá los nietos, mi yerno. Para Atenas. Ahí va. ¿Todos basquetboleros salieron de la familia? Sí, él es el basquetbolista. Ah, ¿usted juega? Sí. ¿Y? ¿Le tenés fe del equipo hoy o no? Sí. Haremos un show, ¿no? Una fiesta para venir con la familia. Me gusta, está bueno el lugar. Vamos a ver, esperemos que sea que lindo. ¿Le tenés fe del equipo? Sí, cómo no. ¿Estás levantando? Vamos a ver. A falta de fútbol de local, ¿se viene a ver el basquetbol? Sí, lo venimos con mi viejo y mi hijo para ver la gloria. Sí, gracias a Dios podemos disfrutar de esto. ¿Le tenés fe del equipo? Sí, sí, perdimos este partido, pero venimos bien. Atenas viene levantando, levanto, pero fe, la gloria es fe, es fe y siempre es fe. Lindo espectáculo, lindo espectáculo. Espero que sea así. ¿Por quién hinchan? Atenas. A pesar de que el rival sea de Córdoba, también da como cosa ganarle, ¿o no? Sí, pero bueno, cada uno busca, tiene intereses diferentes y persigue objetivos, entonces vamos a buscar ganar. Voy a ver todas las fiestas que hay acá ahora. Mucha gente. Va a estar muy lleno, va a estar muy lindo. ¿El riego es un resultado así? ¿Diferencia de cuánto? De 15 a 10. 74 a 65. De 15 a 65. De 15 a 65.